Este evento introduce un tipo de mercado poco extendido en nuestra ciudad, la venta de productos de segunda mano, pero muy conocido en otros lugares. La Plaza Santa Clara se convertirá, por tanto, en un buen escaparate de este comercio que ahora está despegando en Castellón. Está prevista la participación de cerca de 30 expositores, entre comercios, particulares, asociaciones, fundaciones y ONGs. Este mercado de segunda mano se convoca dentro de la Feria del Medio Ambiente porque es un comercio que apuesta por la reutilización, el reciclaje y la sostenibilidad. Además de este mercado de productos de segunda mano, también se han programado talleres socioculturales, juegos y actividades...